Así que bueno, vámonos al lobby y así es como nos veríamos ahora súper navideños, vean nada más cómo se mira. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un video para el canal de Clau y Edu Gameplays. Y pues bueno, ha salido un nuevo código para Island Royale, así que bueno, les voy a decir el código, han salido cosas súper chulas para tu avatar de aquí de Island. Así que bueno, vamos a irnos a códigos y le vamos a poner solamente Ginger, creo, si no me equivoco. Y nos va a dar 5 mil de dinero, ahí está, 5 mil. Y pues lo nuevo que sacaron aquí, ahí está instantáneamente, ya me dio 5 mil. Y vamos a ver aquí lo que ha salido, yo ya no alcancé a comprarme la capita que quería de Santa Claus que estaba ahí. Y pues bueno, aquí está el traje de Ginger, vamos a comprarlo, pues ya qué. Y pues nada más nos alcanza para el traje, es para lo único que nos alcanza. Hay un sombrero, el de Hat, pues vamos a comprarnos el sombrero de casita, vamos a ver, para no vernos así tan tristes. Y aquí está la cabeza, una cabeza aquí enojada, Angry Ginger Bear y una Happy. Y también está aquí la cara de comiendo galleta, todas las moronas ahí y pues unas sombreras también que traen por ahí, creo. Así que bueno, vamos a irnos al locker y vamos a poner lo que compramos ahora, que sería esto y el sombrero. Vamos a ponernos la casita. Así que bueno, vámonos al lobby y así es como nos veríamos ahora súper navideños, vean nada más cómo se mira. Y pues chicos, entonces ahí les dejo el código, recuerden que es Ginger y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado y que prueben este código. Así que bueno, vamos a tratar de meternos rápido así para que lo vean ya en acción el traje, cómo se ve. Pues ustedes a lo mejor son súper pros aquí en Iceland y pues se pueden comprar todo lo que sale aquí en Iceland. Ahí está, vean cómo se mira, me gusta, me gusta realmente cómo se ve, vean, vean. Ahí está la casita de sombrero, de casita de jengibre y así es como se mira, se ve perfecto, ¿no? Entonces ahí estamos ya, así que bueno, ahí está el código chicos. Así que bueno, si les ha gustado el video no olviden dejarme un suculento like, suscribirse al canal para más códigos y directos y nos vemos hasta la próxima. Adiós chicos, bye.